Vamos a hablar acerca de una de las infecciones vaginales más frecuentes, la candidiasis. Arriba del 50% de las mujeres llegan a presentar esta infección en algún momento de sus vidas. Tener cándida es muy incómodo, ya que genera algunos síntomas que pueden llegar a molestar. Salida de flujo a través de la vagina, que regularmente es de color blanquecino, que genera mal olor, irritación, ardor al orinar y en muchas ocasiones, pues dolor en la relación sexual. Tener candidiasis no significa que sea una infección de transmisión sexual, puesto que la principal causa es la sudoración o el calor que se presenta en la zona pélvica en las mujeres. También puede influir el utilizar ropa interior que no sea de algodón o el uso de pantalones, específicamente de mezclilla, muy apretados. La candidiasis es muy fácil de resolver, ya que con un tratamiento antimicótico puede resolverse en menos de una semana. Si tú presentas estos síntomas, es importante acudir a un médico para que podamos darte medicamento y te puedas olvidar de este problema. En la gran mayoría de las ocasiones, se pide que el tratamiento también se le pueda dar a la pareja, ya que si ambos no se tratan, pues puede haber un recontagio nuevamente. La candidiasis es una infección vaginal que se puede solucionar. Si tú presentas alguno de estos síntomas, es una situación que se puede solucionar de una forma muy rápida y muy sencilla. Toda molestia que tú puedas tener, debes tratarla para evitar alguna consecuencia más grave. Gracias por ver el video.